En este tercer vídeo, y siguiendo con el tema Neymar, claro, yo les he explicado lo que me han dicho y lo que me han comentado ayer, esta fuente que es muy buena y es muy solvente, porque las dos o tres veces que siempre me ha dado una noticia las ha acertado imperfectamente. Esto me lleva a una reflexión. Ustedes saben que no soy sospechoso de querer a Neymar en el Barça. Lo he dicho, y me he llevado críticas por ello, y lo saben perfectamente. Pero claro, yo después de ver como todo es dinero, puro y duro, que hasta cierta forma es entendible, ver como el Barcelona y su amigo Messi quiere que Neymar haga lo posible porque venga. Le dicen que se espere por el tema de la auditoría. La auditoría se ha retrasado, porque ustedes ya saben que la auditoría del Barcelona se ha retrasado. Y esto ha puesto en duda un montón de cosas. Esperemos que termine cuanto antes. Evidentemente esa auditoría ya de una puñetera vez, con perdón. Pero que haya querido traerlos a su terreno. Sí, 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 sí que me interesa, voy a esperar y tal. Y que luego no haya querido esperar y que renueve, aunque sepa que el año que viene puede quedar libre Neymar, pero que haya querido renovar sin esperar a la finalización de la auditoría y en cierta manera dejar mal al presidente, a Laporta y a Messi, a mí, que no soy, repito, dudoso ni sospechoso de querer que vuelva a Neymar, y ustedes lo saben, yo soy una persona que me mantengo siempre en mis cosas, y cuando hay que rectificar no se preocupen que lo haré. No se crean que no es por no rectificar. Es porque sigo pensando que mis informaciones son válidas. Pero es verdad que he cambiado en mi pensamiento con respecto a Neymar como persona. Si tú te comprometes, en cierta manera, con el presidente de Barcelona y le dices, me voy a esperar a esa auditoría, y luego no lo haces, es porque no tienes palabra. Y esto sumado a todo lo que ustedes me han dicho, y muchas cosas de las que ustedes me han dicho, tienen toda la razón del mundo, de cómo ha tratado en los últimos tiempos al Barça, de las querellas, de las fiestas, de todo. Si lo sumamos todo, y encima observamos, sigue siendo un magnífico jugador, ¿eh? Esto que no le quepa a la menor de nadie. Sigue siendo un magnífico jugador. Pero si a todo esto que ya sabemos, añadimos, ese dejarse querer por el Barcelona, y luego, hacerles la jugada contraria, a mí particularmente, me ha decepcionado mucho Neymar. Me ha decepcionado mucho Neymar. Y aunque exista ese acuerdo y ese cláusulo para que vuelva el próximo año, mi forma de pensar ya no es la misma. No es la misma. Neymar no ha estado a la altura de las circunstancias. Ni con Laporta, ni con Messi. Por mucha presión que haya podido recibir del PSG, por mucha promesa de que van a hacer todo lo posible para que Ceferín excluya a Madrid y Barcelona, y pueda venir Messi y cosas de estas. Me da igual. No ha estado a la altura de las circunstancias. Y ahora, estoy de acuerdo con los que dicen que Neymar no tiene que volver nunca más al Barcelona. Estoy de acuerdo. Dicen que es de sabio rectificar. Y yo me apunto. Quiero rectificar. Neymar no tiene que volver nunca más al Barcelona. porque si el Barcelona en esta ocasión que ha sido sincera por parte de Laporta y por parte de Messi le han tendido la mano y él ha apartado la suya ese jugador ya no tiene por qué volver. Nunca más. Nosotros podemos ser buenas personas, podemos tener buena información, pero también tenemos nuestras cosas, nuestro corazóncito, nuestros pensamientos. Vemos, observamos y también vemos lo que está bien y lo que está mal. Y el desplante de Neymar ante el interés, el interés en principio era de Neymar y el Barcelona responde a ese interés con cariño y diciéndole venga, pues vamos a hacerte un esfuerzo, vamos a ver cuánto te podemos pagar, pero hay que esperar a que termine la auditoría. Y aquí él vale, 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 vale. Y de golpe y porrazo firma con el París de Neymar. Sí, sí, pero tiene una cláusula, sí lo has dicho y es verdad y tiene un acuerdo para que cuando el año que viene termine el Mundial le dejarán marchar y no le pondrán ningún problema, pero tiene que aguantar ese año más. Pero ya no me sirve porque las personas tienen que tener clase y tienen que tener dignidad. Y cuando una persona da una palabra o se compromete con algo tiene que cumplirlo. Y esto es lo que no me ha parecido correcto de Neymar ni de su entorno. Y ahora que el Barça quería hacer un esfuerzo ahora él les paga con distinta moneda y dice no, ahora renuevo con el PSG. Y deja a Laporta y a Messi en mal lugar. Y si no los deja en mal lugar les deja con una desazón que evidentemente ya no les va a invitar en ningún momento más. En esta vida nunca se puede decir de este a uno de Beres, ya lo sé, ya lo sé, me lo dirán algunos, ya lo sé, pero es que no creo que tengan ya ganas de volver a decirle nunca más vente. Lo de este año es suficiente. y si Neymar ha firmado con el PSG, pues que se quede en París y que disfrute París, que es muy bonita por cierto, que se olvide ya del FC Barcelona. A mí por lo menos, ya no como profesional, como persona, me ha defraudado en ese sentido. Y si hasta ahora le he estado defendiendo, a partir de ahora ni fu ni fa. Para mí ha perdido todo el crédito que tenía que tener como posible nuevo jugador de Barcelona. Ahora ya es jugador del PSG y aunque tenga cualquier tipo de cláusula, aunque lo vuelva a intentar en el futuro, espero que Laporta se mantenga firme y no le vuelva a hacer ni puñetero caso más en la vida.